Y continuamos en materia regional y además hablando del presidente de Castilla-La Mancha porque Emiliano García Page también ha inaugurado este viernes en Guadalajara la remodelación del puente árabe cuyas obras se iniciaron a mediados de noviembre del pasado año y han tenido un plazo de ejecución de ocho meses para su desarrollo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha inaugurado la remodelación de este puente cuyo proyecto ha seguido aquel que presentó en su día la anterior consejera Elena de la Cruz a instancias del propio jefe del Ejecutivo Autonómico. La inversión que ha realizado el Ejecutivo Autonómico en las obras de rehabilitación del puente ha sido de más de 460.000 euros y el plazo de ejecución ha sido de ocho meses finalizando estas dentro del plazo contractual establecido. En este sentido, el consejero de Fomento ha asegurado que esta actuación nos permite dar respuesta y abordar distintos frentes. En este caso, la creación y el mantenimiento de empleo, la seguridad vial, la apuesta por la cultura y el patrimonio de la ciudad o la seguridad vial. Asimismo, Hernando ha asegurado que la inauguración del puente árabe de Guadalajara tiene una simbología importante y en este sentido ha remarcado que lo que queremos hacer es tender puentes con el Ayuntamiento de Guadalajara y las instituciones de la provincia porque creemos en ese efecto multiplicador que tiene la lealtad y la colaboración institucional. Gracias. Gracias. Gracias.